Y ya abren las compuertas y están en carrera. Chip Cricket tratando de irse en los primeros 100 metros. Consigue la delantera por medio cuerpo. Beso Fenemis afuera al segundo al pescueso. Para el tercero luchan Little Ochoa y Just Agus Night Owl. Se acercan ahora al poste de los 900 metros. Y Beso Fenemis se está emparejando con Chip Cricket en los 800. Beso Fenemis domina por el pescueso. Chip Cricket al segundo a cuerpo y medio. Just Agus Night Owl para el tercero a un cuerpo Little Ochoa en el cuarto a dos. En el quinto lugar se está colocando en estos momentos Fruity Dino. Con el ejemplar Lucky Light en los 400 metros finales. Beso Fenemis se ha despedido en la delantera con cinco cuerpos. Just Agus Night Owl para el segundo lugar. Pero en los 200 finales Beso Fenemis se ve firme en la delantera. Mantiene cinco cuerpos de ventaja en los 100. La ventaja es de cuatro cuerpos. Está ganando Beso Fenemis por los cuatro cuerpos. Yo saqué el Night Owl para el segundo. Lucky Light al tercero. Chip Cricket quedó en el cuarto lugar. Las últimas posiciones para Fruity Dino y Cuchicú.